Miguel de Lara, el tritón coahuilense, es una de las cartas fuertes por México en los 200 metros pecho en lo que serán sus primeros Juegos Olímpicos en París 2024. Ranqueado entre los ocho mejores de su prueba, Miguel de Lara buscará brillar en Santiago y San Salvador 2023, sedes de los Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Miguel de Lara, un dios del Olimpo.